Foto de Arroba Info by America La policía local detalló que tanto Vaughn como su acompañante se mostraron poco cooperativos para salir del vehículo El actor estadounidense Vince Vaughn fue arrestado este domingo en el condado de Los Ángeles, California, por conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, así como resistirse al arresto de la policía. Foto de TMZ El portal TMZ detalló que Vaughn quien ha aparecido en las cintas, El Mundo Perdido, Jurassic Park, Cuestión de Pelotas, o, True Detective fue detenido a las 12 y 30 h de este domingo en Manhattan Beach, en donde iba acompañado de otra persona. La policía local detalló que tanto Vaughn como su acompañante se mostraron poco cooperativos para salir del vehículo. Ambos pagaron una multa y salieron libres la mañana de este domingo. Con información de TMZ en los pósters, los fanáticos del mundo cinematográfico de Marvel podrán ver a todos los superhéroes que han aparecido en todas las películas. Continuar leyendo miles de usuarios han manifestado en redes sociales su desesperación por los errores en la app. La empresa ya trabaja en Solución Continuar leyendo. Angie Vázquez se volvió famosa en 2012 al interpretar junto a sus dos hermanos el cover de Rolling in the Deep de la británica Adele Continuar leyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!